Con las chicas y palabras enamoran una mujer Y a cuando quedes perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándote de olvidar Que empezaba esa criatura que yo le había de robar Que empezaba esa criatura que yo le había de robar Me contí tan detenido y me sentaba a robar Mientras que mi tan detenido y de cerrado a los más Y en esa criatura que yo le había de robar Tiene tanto detenido y de cerrado a los más Mientras que mi tan detenido y de cerrado a los más las criaturas que hoy empiezan a enamorar. Ahí va la despedida, aquí se las dispara. Alguien no me quiera ver, tampoco la hay de mirar.